Entre los sedanes de lujo medianos, quizás el más popular es el Serie 5, lo han renovado completamente hace menos de un año y ahora tenemos la oportunidad de manejar a este, el más alto en la gama, este es el M550i X-Drive aunque sabemos que viene el M5 muy pronto, esta es la oportunidad de probar esta bestia con V8 Twin Turbo, vamos a verlo El segmento de los sedanes de lujo deportivos es de mis favoritos, porque realmente este es un segmento del mercado donde los usuarios tienen dinero y quieren algo bueno, muchos de ellos son fanáticos de los autos, de los autos deportivos me refiero y por eso es que BMW ahora tiene suficiente tecnología, y no solo BMW pero en la industria, para poder acomodar diferentes tipos de necesidades por ejemplo, el carácter del vehículo, teniendo en mente que este auto va a ser para uso diario la gente va a utilizarlo para ir a la oficina, para utilizarlo el fin de semana, para ir a pasear a su familia llevar a su esposa, su novia al restaurante, tiene la versatilidad, la facilidad de poder cambiar el carácter del vehículo simplemente presionando un botón, y lo tiene aquí al lado Esta es la sexta generación de la Serie 5 de BMW De los grandes cambios para este año son las dos variantes nuevas, la versión híbrida, enchufable y además es esta, este es el M550i X-Drive, que es la versión de lujo pero deportiva aún esperamos el M5 que saldrá muy pronto, pero este cuenta con un motor V8 Twin Turbo 456 caballos de potencia, la transmisión automática de 8 velocidades es la única opción que distribuye la fuerza a las 4 ruedas, es importante porque si vives en un lugar donde el clima no es bueno todo el año, esta es una excelente opción y no pierdes la clase, el estilo En cuanto al área de carga, sabemos que comparándolo con sus competidores directos no está nada mal, son 18.7 pies cúbicos Entonces, cuatro modos de manejo, desde económico el confort, cómodo, deportivo, individual En este momento lo tenemos en deportivo, supuestamente este auto puede acelerar de 0.60 millas por hora en 4 segundos nada mal, teniendo en mente que este auto pesa más de 4.000 libras se siente muy bien el manejo, me gusta como distribuye en la potencia ese carácter deportivo de sensación de tracción posterior, lo mantiene este sedan, porque tiene que mantenerlo y los alemanes lo saben, la transmisión hace un muy buen trabajo dependiendo en la configuración en que lo tengas en modo deportivo lo hace muy rápido, muy dinámico no es un manejo aburrido para nada la posición de manejo es extraordinaria, la visibilidad es tremenda así que ahí lo tuvieron al M550i X-Drive 2018 he quedado encantado con el auto 90.000 dólares por un sedan de esta naturaleza no me parece mal, y me refiero a los acabados en el interior la comodidad, ergonomía, pero sobre todo en cuestiones de desempeño no puedo esperar el momento de probar el M5 no me parece mal, y me refiero a los acabados en el interior no me parece mal, y me refiero a los acabados en el interior